Y lo que haces de Benetuxer es para pegar una de sus machos festas, la Semana Santa. Y lo hace precisamente también una exposición sobre esta. Y para contarnos una miquita que hablemos de esta exposición, parlem con Paco Parra. Ve Paco, contanos, porque así habéis puesto una exposición sobre la Semana Santa de la Silla de Benetuxer. ¿Qué pueden encontrar en esta? Poden encontrar Toteles, Cofradíes, Germandá y La Pasión. Así tienen el traje de la Madre de Dios de su dolor, es Granadés. Todas las Cofradíes están representadas con sus fotos, sus trajes. Y tienen mucho colorido, es la típica Semana Santa mediterránea. ¿Qué simboliza? Tiene totes aquellas cosas de la historia de una Semana Santa de Benetuxer, que es una fiesta muy importante. Es una fiesta muy importante para el pueblo porque es la más antigua que tenemos. Porque antiguamente Las Fallas tuvo su época, después desapareció un poquito. Se recuperó la Semana Santa, después apareció otra vez Las Fallas, los moros y cristianos. Pero a Benetuxer se ha de conocer por toda la comarca como la Semana Santa. Vamos a hablar ahora con la regidora y también presidenta de la Junta Central y Semana Santa, Andolors Tarín. Ve, Dolors, una exposición que nos habla de la historia de la Semana Santa de Benetuxer, que es muy importante para el pueblo. Sí, como ha dicho Paco abans, es una tradición ya de hace 73 años. Y a banda, es la apertura de la fiesta en esta exposición. Al tiempo que se ponen los carteles que ahora después veremos, que son los que presenten para el concurso y nos representa, el cartel de ganadores, el que nos representa en la fiesta. La Semana Santa de Benetuxer está entendida como también una fiesta de interés turístico provincial desde el año, creo que del 2010. Exacto, desde el 2010. Y desde dos años, haremos el 75 aniversario y queremos trabajar para conseguir un escalón más en ese reconocimiento turístico. Como presidente de la Junta Central de Benetuxer, de esta Semana Santa, ¿qué esperamos para el comenzamiento, que ya está así, cerca de esta festividad? Esperar, un rato ya tenemos la puerta abierta, lo que es la Junta de Semana Santa, la tenemos abierta ya y esperemos que el público pueda gaudirlo, que los fiels tornen otra vuelta a las vuestras decisiones, que se tornen de nuevo los capuchinos a omplir el carrer. Esperamos que se pueda hacer en toda la tranquilidad y recordar lo que hace tres años de Isabel Marrere. De Dolores, muchísimas gracias y estaremos atentos a esta Semana Santa, que ya va a comenzar. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos al programa. Muchas gracias. Pues bien, esta exposición que está desde esta semana ya disponible y que estará durante esta semana para que la gente pueda visitarla y aprender y conocer más la Semana Santa de Isabel Benetuxer.